bien buenas tardes estimados alumnos hoy tenemos nuestro tema en geometría el tema de trapecios y trapezoides vamos a hacer una pequeña avance teórico de lo que son trapecios y trapezoides a ver que viene a ser un trapecio un trapecio es un cuadrilátero que se caracteriza porque tiene dos un par de lados paralelos los lados opuestos son paralelos en este caso el lado bc es paralelo al lado ad forma cuatro ángulos esos cuatro ángulos como sabemos todo cuadrilátero la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados de igual manera en todo trapecio se cumple que la suma de los ángulos contiguos suma 180 en este caso tenemos que alfa más beta va a sumar 180 grados y teta más omega suma 180 grados otro elemento importante de los trapecios viene a ser la mediana en este caso la mediana es el segmento mn la mediana es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos no a b y cd son los lados no paralelos de este trapecio ahora los trapecios se clasifican en des en el trapecio escaleno este de acá ya es un trapecio escaleno porque no estoy haciendo ninguna diferencia no escaleno que significa que tiene sus cuatro ángulos interiores diferentes y solamente y sus necesariamente los lados a a b y cd no tienen por qué ser iguales solamente se debe cumplir de que lo que sea un trapecio que sus lados opuestos sean paralelos entonces el triángulo es el trapecio escaleno es de este tipo tenemos luego el triángulo isósceles en el triángulo isósceles si se cumple que los lados no paralelos son iguales y se cumple que los ángulos de las bases también son iguales si este ángulo es alfa este es alfa y los ángulos superiores también son iguales y ahí se cumple como en todo en todo trapecio en la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados luego tenemos el trapecio rectángulo el trapecio rectángulo se caracteriza porque tiene uno de sus lados no paralelos es perpendicular a la base entonces forma dos ángulos de 90 grados un inferior y uno superior de igual manera la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados entonces tenemos tres clases de trapecio escaleno trapecio isósceles y trapecio rectángulo y ahora en todo trapecio se cumple que la mediana esta es la mediana voy a colocar acá este es un valor a y este es un valor b vamos a suponer que esta base a veces se dice base mayor o base menor de acuerdo a la dimensión de cada base no podemos decir que de la base mayor y de la base menor la base menor mide a unidades y la base menor mide de unidades entonces yo podría calcular la mediana o sea la dimensión de ese segmento sumando ambos lados no a más me estoy sumando ambas bases y lo dividido entre dos no este me daría el resultado de la longitud de la medida por decir si este mide 10 y este mide 20 la suma de los dos sería 30 si divido entre dos sería 15 entonces el segmento mn valdría 15 unidades trapezoide que es un trapezoide un trapezoide ya es un cuadrilátero que no cumple los requisitos de los trapecios y tampoco requisitos de los paralelogramos tiene sus cuatro ángulos son diferentes y las longitudes de su lado son diferentes y también y también lo que ocurre es que no tiene ningún par de lados paralelos y como todo cuadrilátero se cumple que la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados ahora veamos un ejemplo veamos un ejemplo se tiene se tiene el siguiente ejercicio a ver se tiene un trapecio de tipo rectángulo no A B C y D entonces nos piden agarre X entonces nosotros podríamos aplicar la propiedad de que estos dos ángulos tienen que ser 180 o sea este ángulo que está acá más este ángulo que está acá si sumamos ambos ángulos tiene que dar 180 grados entonces nosotros vamos a calcular primero este ángulo como estos son ángulos adyacentes ¿no? y esta es una línea horizontal entonces va a formar un ángulo de todo esto sería 180 grados como este va a dar 140 este esto va a valer 40 grados 40 grados entonces ya aplicamos nuestra propiedad ¿qué dice? que la suma del ángulo C que es 2X menos 20 más 40 grados todo es igual a 180 grados entonces hacemos 2X y todo tenemos 180 y siguiendo nuestra forma de trabajar ecuaciones esto que está con menos va a pasar con más este que está con más va a pasar con menos efectuamos las operaciones 180 más 20 es 200 200 menos 40 sería 160 grados por lo que X va a ser igual a 160 que divide entre 2 y va a resultar que X es igual a 80 grados ¿no? que es el resultado que estamos hallando bien estimados alumnos espero que les haya servido esta introducción para este tema y nos estamos retirando hasta la próxima clase muchas gracias gracias mhm mhm Gracias.